Hola que tal fanáticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables, comenzamos! Hola que tal fanáticos, en el video de hoy vamos a abrir la nueva promoción que nos traen nuestros amigos de Wallah recordando que la última promoción que llegamos a ver fue la de plantas contra zombies y bueno en esta ocasión tocó el turno de... Primero no les vamos a aparecer, el productor me lo va a aventar. A ver si tengo buen tiro, no me hace pisar el productor. Bueno y ahora tocó el turno. Primero que nada les voy a mostrar lo que es la envoltura para que vayan conociéndola y puedan buscarlos en su tiendita o Oxxo más cercano y pues bueno aquí vemos que es Wallah y está muy curioso porque casi no se ve amigos, aquí tenemos la V de Wallah y en una esquinita, bueno muy aparte por la parte inferior vamos a ver Pokémon, vean esto, está medio rarito, no me gustó eso porque está muy escondidito el Pokémon. Vean, como que no quieren que los encontremos ¿verdad? Bueno, ya abrí este productor, ya comienzo ¿no? Bueno, este lo voy a abrir por acá abajo y vamos a ver qué podemos encontrar ahora, qué es lo que nos traen nuestros amigos y son tarjetas amigos. ¡Ay qué hermoso! Vean, voy a ir abriendo primero todos los Wallahs ¿te parece? Y voy sacando las tarjetitas y ahorita vamos viéndolas. Produce, ¿por qué solamente de vainilla? Ya no había. ¿No? ¡Ay no me ha tocado repetido! ¡Excelente! Así. Vamos a ver otro. En esta ocasión no vamos a abrir tantos, ¿por qué? ¡Ay es esta! Ok, aquí tenemos otro, si se van dando cuenta, son los diferentes de la tarjetita. Otro, no es repetido, ¡excelente! Y el último. Quiero que me toque Pikachu. Ok, aquí está otro. No nos tocó ninguno repetido, ¡excelente! Ahora sí, pues vamos a ver la tarjetita. Vamos a abrir la primera. Veamos, ¡tarán! Aquí está. Y bueno, aquí tenemos dos tarjetitas, pero en realidad solamente es una amigos, porque en esta tarjetita, en este cartoncito blanco, pues viene obviamente una tarjetita de presentación para obtener más información sobre el juego de cartas coleccionables Pokémon, visita esta página. Vean, aquí viene la página y ya nos metimos un poquito a la página y pues bueno, podemos ver que aquí nos explica muy bien detalladamente, pues cómo se juega. Así que, para los que no saben, pues bueno, aquí está en instructivo, amigos. Y pues obviamente Pokémon y todo eso. Por acá tenemos ahora sí lo que es la carta y pues vemos aquí lo que es el logo Pokémon, obviamente la Pokébola. Claro, no puede faltar. En color azul, con amarillo el logo. Viene dos veces el nombre. Y bueno, ahora sí lo que es la carta. En esta ocasión nos tocó suerte, porque si se dan cuenta, la carta ahí se ve un poquito como que es holográfica. Vean, ahí está. Se ve un poquito, ¿no? El diseño del dibujo. Y pues bueno, vean, me tocó Crisalia. Y por aquí abajito vienen las especificaciones de lo que es ese Pokémon, sus habilidades, su estatura, creo, todo eso. Y pues por ahí viene más información sobre lo que es el Pokémon y sus habilidades, la debilidad. Por ahí estaba leyendo y estaba viendo que estas son básicas. Después hay otras que es fase 1 y fase 2. Vean, como quiera se las voy a ir mostrando. Todas estas son básicas. Aquí tenemos otro que es Mr. Mai. Y bueno, este me gustaba. Se me falla el cito. Bueno, igual, ¿verdad? Viene la imagen de él y con sus habilidades y me imagino que los puntos que puedes ganar y todo. Por acá tenemos la debilidad. Vean, también viene debilidad, viene resistencia y retirada. Interesante. Por acá tenemos otro. Y aquí me tocó a Tropius. Ahí está bonito. Yo quiero que me salga Pikachu. Apoyo vengativo, rayo solar, igual. El número y Pokémon fruto, altura. Su altura y su peso. Ahí se ve acá, se ve chiquito. ¿Se ve? Ahí está. Y bueno, por acá tenemos... Espérame. Fase 1 es este. Acá tenemos el que es fase 1. Les voy a enseñar. Fase 1. Y también, igual, ¿verdad? Los puntos, evolución, estatura, peso y la información, ¿verdad? Y aquí está en chiquitito. No lo había visto. Este sí viene en chiquito porque es de agua. Y luego tenemos este. Ámparos. Ay, se parece un poco al Pikachu. Bueno, no, nada que ver. Pero bueno. Aquí también tenemos su peso, la información. Este es de agua y viene que es de agua. Ahí está. La verdad es que están bonitas, me gustan. Y pues, obviamente, yo sé que hay muchas personas que les gusta Pokémon y que saben jugar estas cartitas. Y estoy segurísima que las quieren tener en su colección. La verdad, a mí me hubiera gustado tener a Pikachu, que me hubiera salido Pikachu. Y también a la mejor es Norland. También me gustaría. Y hay varias que me gustan. También la que canta. Me hubiera gustado. Así que, pues, bueno, amigos. Esta es la colección que nos trae ahora. Recuerden que son... ¿Cuántas tarjetitas son, Bruza? 30. 30 tarjetitas. Ojalá y, pues, ahí por ahí hay que canjear, amigos. Hay que ayudarnos con las colecciones. Así que, pues, bueno, recuerden que son 30 tarjetas diferentes. Y, pues, que pueden entrar a la página para que puedan ver también cómo se juega. Y, pues, tomen aquí, este... Si nos quieren compartir también ustedes cuáles son las que les salieron, tomen una fotito y nos las mandan a nuestro Instagram o Facebook para también saber que ustedes ya consiguieron esta colección. Y, bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós! ¡Gracias!